Dale pa' bajo al muro de Facebook Dale pa' bajo al muro Dale pa' bajo al muro de Facebook Dale pa' bajo al muro Y un gato muy mono tocando un teclado Con un holograma de Rajoy al lado Luchemos por hacer un mundo mejor Firmando cien veces en Change.org Las ocho razones pa' no respirar Cuando veas la cuarta vas a alucinar Eres Draco Malfoy en nuestro test, Bricky No jodas, otra vez se ha muerto mi Licky Y aquí van de golpe cincuenta consejos Para ser un dios en el tema del sexo La física cuántica afirma muy fuerte Que la vida es sueño y no existe la muerte La foto que prueba en un solo vistazo Que el 26J hubo cucherazo Y aquí la inequívoca demostración Que Facebook dejó de la concentración Hostia Toma ya Mira Y dale pa' bajo al muro de Facebook Dale pa' bajo al muro Dale pa' bajo al muro de Facebook Dale pa' bajo al muro Cuando vi la foto pensé que era un fake Las torres gemelas bailan Harlem Shake Aquí va el resumen de abril hasta abril De tu actividad en este año 2000 Los 14 inventos que van a petarlo Internet el sexto y el disma en el cuarto Rick Asley nos dice dando muchas vueltas Que vienen bailando los años 80 Y Antonio Tejero compartió este enlace Todo el mundo al suelo Hola, ¿tú qué hace? Franco acepta el reto del hielo en el tiesto Adolfo Hitler le gusta esto Lo dicen ya 11 de cada 10 pidentes No habrá ni una guerra en el siglo XX No habrá ni una guerra en el siglo XX No habrá ni una guerra en el siglo XX Y dale pa' bajo al muro de Facebook Dale pa' bajo al muro Dale pa' bajo al muro de Facebook Dale pa' bajo al muro Napoleón firma con Rusia la paz Y pa' celebrarlo se marca este tab Tab Y aztecas, incas y mayas temblad El demonio blanco os pide amistad Colabora ahora con la Wikipedia Y añade cultura en esta edad media En los comentarios tragedia se masca Griegos a romanos le meten un zasca Y gana 10 euros pa' apostar en juegos Como hacer la rueda o inventar el fuego Mira las reacciones de estos dinosaurios Cuando un meteorito descae en el barrio ¿Por qué salió el pez para afuera del mar? Cuando lo descubras vas a alucinar Se unieron a Facebook estas dos amebas El nombre de una es Adán y otra Eva Aparece un planeta llamado la Tierra Lo llamamos directos a meterlo en guerras Y luego hay un montón ahí de tiempo muerto Donde solo actualiza un tal universo Y una foto de una explosión pixelada Y si sigues pa' bajo El Facebook se acaba Gracias ¡Felicidades! 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 Gracias.